Bueno, bonito y divertido, ya es la jugada número 5 y después de las 5 sube el tamborazo, los caporales y hoy todos bailan ¡Ya viene! ¡Ya viene Sergio! ¡Ya viene Sergio! ¡Ya viene! ¡Fuelta! ¡Fuelta! ¡Gárrense! ¡Ahí va el rapado, matado! ¡La vuelta, la vuelta! ¡Ven, vuelta! ¡Se va! ¡Se va el duende! ¡Agárrense, hijo! ¡Se acompaña! ¡Se acompaña y se va! ¡La camina, vuelta! ¡La camina, vuelta! ¡Quítaselo! ¡Quítaselo! ¡Se cae un parado! ¡Vamos! 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 ¡Gárrense, hijo! ¡Se cae un parado! ¡Quítaselo! ¡Vamos! ¡Se cae un parado! ¡Gárrense, hijo! ¡Gárrense, hijo! ¡Y se cae la bailar, compa chui! ¡Míralo! ¡Eso! ¡Y acústela, acústela! ¡Que no se manda sola! ¡Varrete! ¡Seguro! ¡Gárrense, hijo! ¡El corazón de la mano! ¡Echa a dar el sombrero a Dios que nunca lo adora! ¡Y a nuestros queridos! ¡A los pocos hombres de Chaurrito hasta el cielo! ¡Lo está casando, lo está casando! ¡El hombre mete la mano! ¡Cuálta! ¡Cuálta, cuálta! ¡Ahí está el compito! ¡Ahí está el goper largo! ¡Ahí está la espiga! ¡Si señor! ¡Esto la buscara! ¡De chiedela! ¡Encuentra! ¡I sigher! ¡I sigher! ¡A la mano! ¡Se va! ¡Se lo quitó! ¡Se lo quitó! ¡Gracco! ¡Gracco, sí señor! ¡Ahora! ¡Ahí va todo pesado! ¡Ahí está el charro! Juan, Colorado me llamo Soy señores de Michoacán Y hasta los más salidores Al mirarme luego se va